Bueno, hoy radiqué el proyecto de ley de honores a la vida y obra de Juan Mario Lacerna Jaramillo. Juan Mario Lacerna Jaramillo es uno de esos hombres en los cuales confluye tanto la tecnocracia como la política. Fue un gran economista, fue un excelente legislador, pero también fue una persona con un alto contenido social. Una persona que trabajó por las comunidades del departamento del Tolima, trabajó por la educación del departamento, trabajó por la cultura y, hombre, nada mejor que hoy poder presentar este proyecto de ley, donde queremos, por un lado, hacerle un homenaje a la vida de Juan Mario Lacerna, pero también poder autorizar al gobierno nacional para que destine las partidas necesarias para dotar esa gran obra que nos hace falta culminar a los ibagreños y tolimenses, que es el panóptico. Que podamos pasar la página a ese elefante blanco y tener una obra como el panóptico funcionando, sirviéndole a la cultura de Ibagué, del Tolima y del país.